Me gusta la gente que cuando saluda, te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente. Te dice a la cara, aquello que siente, y nada se caña y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Con la gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema. Con la gente que me gusta, me encanta hablar de proyectos, de esos que se llevan el viento y que se olvidan después. Me gusta la gente que cuando saluda, te aprieta la mano con fuerza y sin duda. La Asociación Civil Verdaderos Combatientes del Teatro de Operaciones Malvinas y Familiares han realizado en Plaza San Martín, en la histórica ciudad de San Miguel de Tucumán, el homenaje al 17 de agosto del paso a la inmortalidad del general Don José de San Martín. Conversamos con el suboficial mayor, retirado veterano de guerra de Malvinas, Luis Quinteros, y con el sargento ayudante, retirado veterano de guerra de Malvinas, Don Juan Carlos Ortiz. Cuervo, derecho, izquierdo. ¡Alto! Familiares de veteranos, la agrupación naval Almirante Brown, el presidente del Círculo de Oficiales de Mar, el señor Julio César Ferreira, el conductor del programa La Banda TV, el señor Luis Jiménez, hoy nos unimos para conmemorar los 170 años del paso a la inmortalidad del hombre que sin duda es el ideal del argentino. La verdad que un acto muy emotivo, nos costó porque teníamos la incertidumbre si podíamos hacerlo en la plaza, pero gracias a las autoridades gubernamentales hicimos la nota como corresponde al COE y nos dimos un lujo de recordar a nuestro padre de la patria y realmente una gran emoción y muy agradecido con la gente que se hizo presente. ¿Varias agrupaciones también de excombatientes de Malvinas presentes hoy? Sí, esa es la idea que tenemos por diferentes razones. Los veteranos de guerra no están unidos como tendrían que ser y yo pienso que ese no es el camino. El camino correcto sería la unión y de a poco vamos a ir logrando y esa es la idea. Porque yo pienso que las cosas en unión se van a conseguir cosas importantes con el tiempo. Mayor, ¿cómo nace desde la asociación recordar y homenajear al general San Martín el día de hoy? Y eso viene de nuestras raíces porque la mayoría de nosotros, siendo muy joven, hemos participado en una gesta que es la gesta en Malvinas, pero que en realidad nos compete a todos los argentinos porque todos de una manera u otra hemos estado ligados. Yo recuerdo las cartas que recibía de estudiantes de la primaria, de la secundaria, incentivados por los docentes. Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros, colaborar con la docencia, Malvinasar a través de las escuelas públicas, privadas, llegar a la universidad donde hay poco material. Y eso es lo que nos mueve, el sentido de patriotismo que cada uno de nosotros tiene. Y a veces yo siempre digo que a nuestra Argentina nos están sobrando políticos y no patriotas. Felicitaciones y a seguir trabajando. Muchísimas gracias por el aporte que siempre nos haces a diario, semanalmente, en todo momento, a través de tu programa La Banda TV. Muchísimas gracias. Estos valores que siempre puso en práctica, como el amor al prójimo, el saber guardar un secreto, el respeto, la confianza, la humildad, inspirando el amor a la patria y por la libertad, poniendo varias veces su vida en riesgo. Por eso, rechazó honores, privilegios y recompensas. Renunció a nuestros políticos y al poder. Por todo esto, se llegó a conclusión que fue una excelente persona, generosa, desinteresada y solidaria. Fue un hombre que siempre predicó con el ejemplo, inculcando en todo momento la humildad, la unión y el despego al poder. De tal manera que jamás dio una orden que él mismo no pudiera cumplir. De tal manera que jamás su palabra era santa y para su hombre, y para sus hombres una ley. Bueno, mire, la verdad que es un honor vestir el uniforme de que el general San Martín en su epopeya, cuando quiso soñar ir a libertad, a dar la libertad y vestir el uniforme que usó en ese momento su granadero, es una emoción muy grande, muy grande siente. Yo, gracias a Dios, tuve el honor de estar cuatro años en el regimiento. Hacer distintas actividades con el caballo, de ser escolta de los presidentes y hacer muchas galas. Y eso lo sentíamos como hombre, caballería que soy, se siente sentirse el pecho grande. ¿Cuál es el mensaje hoy para los jóvenes? Y que el mensaje hoy para los jóvenes, que crean las máximas del general San Martín. Ahí está clarito todo lo que es una persona de bien. En el campo de amor, lo viven nuestros corazones, el anabelos, la patria. ¡Hombre, ¡hombre! ¡Hombre! Me gusta la gente que cuando saluda... 33 años pasados ya, el nacimiento de Radio A, a través del 105.5 Frecuencia Modulada de Banda Ríosal. Y conversamos con Don Miguel Galarza, que es su director. Y 33 años, Luis, con una alegría inmensa, con el acompañamiento de los oyentes, con el acompañamiento del equipo que tenemos nosotros dentro de la radio, que ha sabido tomar el compromiso, de asumir este compromiso en una etapa muy difícil de nuestro país. Y bueno, mundial, no podemos escapar de todo esto. Y la radio se ha convertido en una compañía, en una compañía podemos decirlo hoy. Y estos 33 años hemos tratado de estar a la altura de la gente, de las circunstancias, en fin. Siempre tratando de llevarle al oyente una alegría. Como usted lo decía en algún momento, una caricia al alma también. ¿Cómo nace Radio A? Bueno, Radio A nace allá en el año 1987. Traviesos allí, con... traviesos en el sentido electrónico. Nos gustaba la electrónica, yo había estudiado por correo. Y bueno, me encontré con otros amigos, con Juan Ramón Frías, con Carlitos Fabián Patiño. Con ellos arrancamos esta idea, ¿no? De armar un equipo que venía de una revista española que se llamaba Electrónica Viva, la revista. Bueno, y esta revista traía un equipo allí de transmisor de FM. Arme su propia emisora de un vatio, decía la venta publicitaria. Y bueno, la compramos la plaqueta, comenzamos a conseguir los componentes. Había algunos componentes que no se conseguían aquí. Lo armamos, logramos armarlo. Y bueno, pusimos nuestra primera estación de radio con esta plaqueta española. Y bueno, salimos al aire y salíamos acá en el barrio. Y ya escuchábamos un poco más hasta la José María Paz. Y después lo íbamos aumentando el alcance, levantando un poquito más la antena. Ya llegamos a Plaza Belgrano. Ya después un poquito hasta el barrio San Ramón. La meta siempre íbamos poniéndonos meta, ¿no? Llegar a diferentes barrios. Y bueno, hoy nos encuentran con esta realidad que cubrimos gran parte del este, de nuestra provincia. Y hemos tenido también la posibilidad de incursionar en provincias como Santiago del Estero. Hemos tenido también la posibilidad de organizar eventos también de mano de la radio. Hemos tenido la posibilidad de seguir la campaña de la Atlético de Concepción. La campaña de Boca Junior con el negrito Luis Carrizo. Y bueno... Además también una tradición, fiesta del Día del Niño frente a la radio. Sí, señor. Hicimos, bueno, habíamos arrancado. Yo recuerdo que en aquel tiempo, cuando arrancamos con las primeras fiestas, lo hacíamos con cosas muy improvisadas, con escenarios muy improvisados. Tratábamos de hacer y entrábamos a pedir parlante uno a otro prestado para tratar de hacer la fiesta. Y bueno, lo hacíamos con Fonomímica. Conseguíamos juguete, chocolate para los chicos. Habíamos organizado con las bolsitas y el numerito adentro, con la bolsita, con la golosina, las facturas, ¿no? Para entregarle a los chicos. Y bueno, hacíamos... Y esto fue creciendo, fue creciendo. Yo te voy a pasar unas fotos allí de algunos eventos que hemos hecho acá frente a la radio. Y que realmente la gente nos ha acompañado. Y también hemos tenido el acompañamiento de las autoridades, a veces municipales, que nos han colaborado. Y en este caso siempre tengo que agradecer al señor Darío Montero, que nos colaboró para aquellas fiestas del Día del Niño. La gente que quiere escucharlo, la gente que quiere a través de las redes sociales. ¿En qué frecuencia y a dónde lo encontramos? Nosotros actualmente estamos transmitiendo el 105.5 del DIAL, así que allí nos pueden ubicar los amigos oyentes, nos pueden acompañar los que ven tu programa y que nos quieran acompañar. Y bueno, comercialmente también es tan necesario el apoyo comercial, que hoy en esta coyuntura está muy difícil. Y bueno, vivimos de la parte comercial. Es como yo te decía, en un programa radial, que muchas veces lo hacemos esto por un hobby, no por el interés del dinero, sino que lo hacemos porque nos gusta, abrazamos esta profesión. Y bueno, si volveríamos a nacer, creo que lo volveríamos a hacer de nuevo. No te quepa la menor duda, Luis. Miguel, felicitaciones y a seguir creciendo. Gracias, Luis. Gracias a Alcámara también que nos vino a visitar. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes, a aquellos quienes en el futuro nos quieran acompañar. Y bueno, muy agradecidos desde ya. Muchas gracias. Y este cumpleaños también es para compartirlo con ustedes. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla Radio A, que lo cumpla feliz. ¡Eso! Me gusta la gente que cuando saluda... Indicato de Obreros y Empleados Municipales de Banda Ríosalí y Comunas del Departamento Cruz Alta. Un gremio que hizo historia, con largas luchas y grandes conquistas. Un gremio que ofrece a sus afiliados los mejores beneficios. Cuenta con una moderna sede propia y hoy sigue creciendo. Indicato de Obreros y Empleados Municipales de Banda Ríosalí y Comunas del Departamento Cruz Alta. La Secretaria General de ATE Seccional Este, Eli Maza, trabajando junto a su gente. Después de seis días tenemos que estar muy contentos como argentinos. Como fuimos campazos. Hoy para que nos quedemos en casa hay muchas personas que siguen trabajando. Médicas, enfermeros, policías. Cada uno en lo suyo, cuidando de los demás. Como los encargados de edificios, que mantienen la limpieza de nuestras casas. Recogiendo los residuos, limpiando veredas diariamente. Cuidando cada espacio. Y siempre están dispuestos a ayudar a quien los necesite. Aquí nadie se salva solo. Mientras vos te quedás en casa, ellos están ahí. Para que todo sea más fácil. A ellos también vayan nuestros aplausos y agradecimientos. Yo los invito a que trabajemos juntos. Porque la Argentina es nuestra casa común. Porque esta vez salimos entre todos. Quedándonos en casa para cuando llegue el momento de volver a abrazarnos. Como lo hicimos siempre. Como lo haremos pronto. Poniéndole el pecho. Ayudate y ayudarnos. Quédate en tu casa. Vamos que podemos. Quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Quédate en casa. Comisión directiva para seguir haciendo historia. Yo soy de arte. Soy compañero. Soy labrante. Soy un proyecto. Yo soy el hombre aquel que busca identidad para el ser nacional. Yo soy la libertad. Yo soy de arte. Ate informa. El día del niño en el hogar Eva Perón. Junto a la gente de cultura Ate Tucumán. Los personajes como Aceitunita. Personificado a través de Alejandra Montaner. Y Voluncho a través del querido Maxi Arroyo. Yo soy del colectivo cultural Alegraron para festejar el día del niño en el hogar Eva Perón. Felicitaciones a los chicos. Además, la gente de Ate ha entregado en la semana los premios de sorteos mensuales a sus afiliados. Los ganadores. Felicitaciones para Benjamín Reartes de la Municipalidad de Tafí del Valle. Para Mónica Salvatierra del municipio de Alberdi. Para Luisito Descano de la Comuna de Manuel García Fernández. Y para Segundo Medina de Construcciones Escolares. Hasta aquí Ate Informa. Continúan los controles en el acceso a nuestra ciudad de Banderrío Salí. Al respecto y con las nuevas medidas tomadas a partir del lunes 24. Conversamos con el señor Intendente, don Darío Monteros. Nosotros, ustedes saben muy bien que desde el primer día estamos en este trabajo de la pandemia. Que lo decretó nuestro señor Presidente. Ya hace más de 100 días que se viene trabajando. Y bueno, igualmente que nuestra provincia ha reproducido los contagios. Hoy se ha llegado a más de 100 contagios. Para ser exactos 107 contagios ha tenido la provincia de Tucumán. Y esto nos pone, la verdad que, en una alerta tremenda para toda la comunidad. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora es el control al ingreso de nuestra ciudad. Solamente permitiendo a los que viven en nuestra jurisdicción y a los que viven dentro de lo que es la zona este. Departamento Cruz Alta, Departamento Leales, Brullacu. Que puedan ingresar por el puente de Lucas Coro. Pero después restringiendo el acceso de toda persona que no sea o que no venga a su domicilio. También es importante concientizar a los comerciantes que debemos acatar el decreto del cierre de los negocios de las 18 horas. Con esto queremos nosotros bajar la circulación del ciudadano. Bajando un poco la circulación del ciudadano va a bajar el porcentaje de contagios. Sabemos muy bien que este contagio está comunitario. Que hoy ninguno, estamos exentos de no contagiarnos en cualquier lugar. Así que por eso es importante rescatar, recalcar, insistir. Que cuando salgamos a la calle salgamos con el barbijo tapado bien boca y nariz. Que tengamos el distanciamiento. Porque una persona que se contagia y es seguro que lleva a su casa y le contagia a la familia. Y la verdad que bueno, esto es lo que no queremos en nuestra jurisdicción municipal. Con todo lo que es el personal de vigía municipal, el personal de tránsito, la policía de la Unión Regional Este. Bueno, todo un equipo que lo venimos haciendo desde que se decretó esta pandemia. Toda persona que venga del trabajo o venga del médico o venga de donde fuese y que justifique de donde viene, no va a tener ningún problema. Ahora, si una persona que no es de nuestra jurisdicción, que no es de la zona este y que quiera ingresar para visitar a alguien en esta hora o después de las 18 horas, no le vamos a permitir el ingreso. Esta es una situación de atenuar. Casualmente pusimos un horario tope de los comercios a las 18 horas para bajar la circulación, para bajar las relaciones sociales. Así que de esa manera también acá en el Puente Lucas Córdoba estamos controlando y observando que se cumplan este tipo de situaciones. Después, por situaciones especiales, como lo dijimos, se puede ir al médico, se puede acompañar a una persona mayor por cualquier situación o venir del trabajo, de lo que fuese. No hay inconveniente. Lo que sí, restringimos a aquellas personas que vengan de afuera a visitar a un familiar después de las 6 de la tarde. No nos vamos a dejar entrar. Esta es la manera de que vamos a controlar que este virus no avance. Esto es una responsabilidad de todos. No es responsabilidad de las personas que estamos acá controlando. Es una responsabilidad que tenemos que asumir a todos y la verdad que entre todos podemos frenar esta situación. Que este virus nos viene avanzando. Dependemos de todos nosotros para pararlo. Dependemos de todos nosotros para pararlo. A lo largo de la semana estuvieron entregándose todos los premios a los niños. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la tarde. Tienen las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita a desbrumar. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleta es un caso singular. La gallina turuleta es la loca de verdad. La gallina turuleta ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleta ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleta es la loca de verdad. La gallina turuleta es un caso singular. ¿Por qué? Porque uno tiene que transmitir alegría en la pantalla, no tiene los niños presentes, a la familia compartiendo, interactuando, y bueno, tratando de transmitir todo lo que uno aprendió en este proceso para darle alegría a casa. ¿Qué pasa con la familia, con la gente, con el vecino? ¿Qué te decía el día a día? Y el día a día la familia siempre diciendo qué lindo, gracias a la Municipalidad de Banda Riosalí por esta oportunidad, llevar la alegría a la casa, a los chicos, y sobre todo una mamá me dijo, profe, muy lindos los mensajes que le dejan los chicos, siempre recordándole los cuidados que tienen que tener, tanto como en casa o si salen. Así que los chicos día a día lo grababan en su mente, en su cabecita, y tenían todos los cuidados a la hora de realizar alguna actividad. Después de hacer una actividad se lavaban las manos, las caras, lo utilizaban en el barivijo, y eso es un mensaje que es bastante lindo que uno lo deja a los chicos. ¿Estamos preparados para esto, Chino? Porque de pronto por la universidad nunca te enseñaron cómo trabajar en pandemia. Así es, Luis, en este caso uno no estaba preparado, pero siempre con esa curiosidad, con el ámbito de querer aprender cosas nuevas, uno va aprendiendo, va mejorando, aprendiendo de la mano de los amigos, de los chicos de protocolo y ceremonial también, que ellos me van guiando para poder que salga todo excelente. Si tuvieses que hacerlo de nuevo, ¿en qué cambiaría todo el trabajo que has venido realizando? Y cambiaría algunas formas de comunicarme con la gente, a veces yo pienso que están al frente pero no están, y tratar de dar otro tipo de... No estamos en vivo, vamos a aclararlo ahí, frente de uno. Claro, no estamos en vivo, y bueno, toda esta semana viendo en la televisión programas, viendo locutores, animadores, especialistas, los que están trabajando en la televisión como para tomar aprendizaje de ello y poder transmitirlo, y también dándole el toque mío para que sea mío prácticamente. Exactamente. ¿Cuál es el mensaje para los chicos? Porque todavía en este mes de agosto seguimos festejando el Día del Niño. Así es, el Día del Niño, mensaje para ustedes pequeños, yo ya crecí, ya soy grande, pero siempre llevo mi corazoncito, el niño adentro. Lo más importante es disfrutar cada etapa de la niñez, ¿sí? Vamos a tener tiempo de ser grandes, vamos a tener tiempo de salir, pero el consejo que le doy, disfruten, ustedes tienen sus derechos, a jugar, a ser felices, a tener una comida diaria, a ser felices con papá, con mamá, con toda la familia. Sobre todo hoy en día, se tienen que cuidar ustedes en casa, porque el mejor refugio es nuestra casa. Y eso lo aprendí de mi amigo, el intendente Darío Montero, que el mensaje que me dio a mí, les tramita... Con la gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier se habla la locura. Con la gente que me gusta, me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento, y que se olvidan después. Me gusta la gente que cuando saluda...